¿Listo? Licenciado, mensaje para la gente de Tuluá que también estuvo presente este domingo en las urnas y lo apoyó para el logro alcanzado. Bueno, Tuluá es un municipio que siempre está en mi mente, siempre digo que tengo el corazón partido, como el disco, siempre Tuluá para mí es un municipio que tengo mis mejores amigos, que es donde he elaborado muchos años en mi universidad, en la UCEBA, que es uno de esos cariños que tengo de tantos años, donde los empresarios, los comerciantes, tanta gente que hay en Tuluá que de verdad valoran mucho mi trabajo y que yo me siento muy cómodo en Tuluá. Decirles muchas gracias, tulueños, muchas gracias. Pueden contarme como un senador tulueño también, que voy a estar atento de apoyar al alcalde de turno para salir a conseguir proyectos, gestión en Bogotá, en los ministerios, apoyar a la UCEBA. La UCEBA aquí llegó un hijo de la UCEBA que va a respaldar y que vamos a tratar de aportarle lo que más se pueda para que esta universidad siga creciendo y siga aportando profesionales de muy alto nivel, que es lo que ha hecho durante todos estos años. A todos, a la gente del deporte, a la gente de la cultura, a los campesinos, a todos, mil y mil gracias. De verdad que me llevo ese registro en mi corazón de esas manifestaciones de afecto y de cariño de todos ustedes. Ahí estaré atento de trabajar, de apoyar todas las iniciativas que vayan para mejorar las condiciones y la calidad de vida de todos los tulueños.